¡SALUDOS, OFICIAL GENERAL! Nivel 99 ¿HARCORE? ¡SIR CHAMBLER SE ALEGRA DE TU RETA! ¡HARCORE! 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 ¿Qué? ¿Quieres que golpee cosas con una espada? Vale, eso haré. ¡HARCORE! 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 ¡Harkor! ¡Ja! ¡Como desees, Sir Harkor! ¡Disparad las catapultas! ¡Qué demonios! ¡Intentad matarme! ¡Harkor! ¡Ah! ¡Quieres que dispare cosas en el aire! ¡Vale! ¡Ho, ho, ho! ¡Harkor! 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 ¡Hardcore! 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 ¡Sigamos así! ¡Hardcore! 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 Esto es absurdo, Hardcore. Ni siquiera nos estamos haciendo daño. Hardcore. Tengo que acabar con esto. Hardcore. 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 ¡Portar! ¡La ruta no se ha dicho! ¡Pero quita un gran héroe! ¡Yo, Sargeather! Disculpa, los malvados hechiceros de Fisco han mancillado Fargardia. Los golems metálicos han colocado un mal oculto alrededor de nuestro... Entiendo lo de los golems metálicos. ¿De qué va lo del mal oculto? Son abominables observadores carmesí expulsantes. ¡Te suplico que los destruyas! ¡Mira allí! ¡El ojo controla la mano de metal! ¡Qué horrible brujería! ¡Nuestras flechas no pueden penetrar el escudo mágico! ¡Quizá un palo afilado valdría! ¡Fabuloso! ¡Eres un regalo enviado para acabar con todos los males! ¡Los años! ¡Fabuloso! ¡Joder! 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 ¡Impresionante! Te ganarías el favor de la reina si tuviéramos una. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te habrás olvidado de Jack dos sombreros! ¡Oh, sí! ¡Venga, compra algo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Haz la maldición del puerto deportivo! ¡Haz cerrado! ¡Enfréntate a tu última, indudablemente mortífera prueba! ¡Nuestra avanzadilla ha visto un ojo carmesí en lo alto del faro abandonado! ¡Desde allí, observa toda Fargarcia con su siniestra mirada! Tiene que haber otra forma de subir. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora mismo me vendría muy bien un arpón! ¡Anda, mira! ¡Un arpón! ¡Ahora mismo! ¡Fantástico! ¡Pesarás a la historia! ¡Mereces una recompensa! ¡Los exploradores reales permanecerán alerta! ¡Si queremos que nuestro territorio siga a salvo, el mal debe ser detenido! Las circulares que encontraste contenían un manifiesto de carga. La clave para hallar pruebas físicas. El envío quedó disperso por el puerto. Cada caja debería estar marcada como peligro biológico. Lleva su contenido al siguiente punto de recogida. Vale, señor misterioso. ¿Dónde está mi música de espías? Mi propio garganta profunda ha dicho que debo buscar más secretos de fisco en el puerto. ¡Más arnosos! 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 ¡No me jodas colega! ¡Necesito cajas de prisión! Equipo de expedición y aventura. ¿Sería para unas jornadas de convivencias secretas de disco o algo así? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjate hablar! ¡Dentaré de disparar! ¡Banch! ¡Satarra! Parece que los robots de Fisco intentan proteger estas cosas. Deben de ser importantes. Más equipo de aventura. No acabo de ver el peligro biológico. ¡Maldita sea refuerzo de Fisco! Espero que el hombre misterioso sepa de qué coño habla. Esto se está convirtiendo en una misión de espionaje absurda. ¡Gracias! Ya están todas. Vamos al punto de recogida. No te preocupes. No era un encargo absurdo. Puede que el equipo de aventura contenga ADN relacionado con investigadores de Fisco. Estamos a punto de desentrañar el misterio. Ya te llamaré para darte más instrucciones. No, 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 no. Estoy usando los motores del barco para dar más energía a los depósitos, pero un poco de overcharge ayudaría a mantener los motores en marcha. He pedido ayuda a tu colega Sam. Tiene información sobre unos barriles enormes de overcharge. Así es, he marcado la ubicación de varios camiones en tu mapa. Dirígete allí y te daré más instrucciones. Sam, ya estoy en el camión. Vale, lo que tienes ahí es un camión controlado por IA. Si lo llenas de barriles de overcharge, puedo llevarlos de vuelta a tu base. ¿Vas a conducir un camión a distancia desde tu guarida de hacker? ¡Qué ganas de verlo! Oye, ¿conduje un tren, no? Eso es algo que nadie podrá discutirte jamás. Fisco instaló dispositivos de seguimiento en todos los barriles de overcharge. Puedo decirte más o menos dónde están. Encuentra los barriles, llévalos al camión y métalos detrás. Cuando esté lleno, me encargaré del resto. ¿Has encontrado un barril? Bien, ahora llévalo al camión. Muy bien. Vale, ten cuidado. Nos vamos al siguiente punto. Esos pargarcianos saben moverse por el campo de batalla. Nuestro viaje llega. A no ser de... He marcado la ubicación del barril en el mapa. Debes meter los barriles en la parte de atrás del camión. ¡Excelente! Se te da muy bien localizar barriles. Vale, nos vamos. ¡Vamos! 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 Busca otro barril alrededor. Busca otro barril alrededor. Busca otro barril alrededor.